Las cosas grandes y maravillosas se hacen esperar. Hoy puede ser que estemos abajo, mañana puede ser que estemos arriba. Hoy puede ser que se estén burlando de nosotros, mañana puede ser que nosotros nos estemos burlando de la demás persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quien nos metemos, con quien hablamos, o de que hablamos, o de quien hablamos. Lo que yo siembro, eso es lo que yo voy a cosechar. Si yo siembro cosas buenas, yo voy a cosechar cosas buenas, ley de vida señores. Si yo siembro cosas malas, pues yo cosecho cosas malas. Entonces no te quejes por lo que te pueda suceder en un momento dado. Si te suceden cosas buenas, es porque eres una persona con corazón noble, con corazón...